Hoy nos reunimos aquí para rendir homenaje a una de las luchas más significativas y emotivas de nuestra historia, la lucha por ferrocarril o nada. En esta solemne ocasión izamos nuestra bandera con orgullo, recordando a aquellos valientes cruceños que con firmeza y determinación se levantaron, exigiendo un futuro mejor para nuestra tierra. Ellos, con coraje y unidad, demostraron que Santa Cruz no se conformaría con menos de lo que merecía. El ferrocarril o nada no fue solo una consigna, fue un grito de justicia, una demanda de progreso y un símbolo de nuestra identidad y nuestra autonomía. Aquellos días de lucha nos enseñaron que cuando el pueblo se une con un objetivo común, no hay obstáculo que no se pueda superar. A lo largo de los años, Santa Cruz ha seguido creciendo y avanzando, siempre con la misma tenacidad que caracterizó a nuestros antecesores. Nuestra tierra, rica en recursos y cultura, es un testimonio vivo del poder de un pueblo que nunca se rinde. Es un honor para mí, como presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, estar aquí hoy, recordando y celebrando esta lucha histórica, pero más allá de la conmemoración, es también un momento para reflexionar sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Debemos seguir trabajando en unidad, con el mismo espíritu combativo y visionario, para asegurar que Santa Cruz continúe siendo un faro de progreso y de esperanza. Que esta isa de la bandera sea un recordatorio constante de nuestra capacidad para enfrentar desafíos y superar adversidades. Sigamos adelante, honrando siempre a aquellos que lucharon antes que nosotros, construyendo un futuro digno de su legado. Muchas gracias y que viva Santa Cruz.